La falla en sí es esta, yo lo que voy a hacer es Voy a abrir el switch Si me deja abrir el switch, por favor Está abierto Mi exterior prende normal, vale Ahorita está como apagado, voy a prenderlo Vamos a ponerlo en radio, no sé, en alguna estación 98.1 No voy a subirlo mucho porque estos del copyright nos persigue nuestro trasero indio Vamos a dejarlo como a un volumen del 17 Voy a cerrar el switch Como pueden ver mi exterior se apaga Y cuando lo vuelvo a abrir se supone que debería de recordar en el estado en el que estaba O la canción que estaba tocando Pero se reinicia y vuelve a empezar desde el principio ¿Qué tal gente de la nueva generación? Como siempre espero que estén muy muy bien Ya empezaron aquí los calores Híjole, se me está siendo un poquito difícil grabar sin empezar a sudar al minuto que estoy grabando Porque todavía no nos alcanza para un aire acondicionado Así es que vamos a hacerlo así Mientras no haya posibilidad Entonces, como les comentaba La falla en sí es esa Que al momento de que tú abres el switch el estereo prende Y se supone que si lo dejas en la canción número 5 del disco Lo dejas en el memorio Se ve que tiene mil canciones Y ya ibas como por la canción 500 Entonces cierras el switch, lo vuelves a abrir y se reinicia el estereo Empezando todo desde un principio De hecho lo más molesto de esto es que ya lo personalizaste Ya pusiste la hora, la pusiste la fecha Y es muy fastidioso que se reinicie cuando cierras el switch Entonces, para arreglarlo va a ser muy sencillo El problema está aquí Como yo les comentaba en algunos otros videos Si es que has visto mis otros videos Como ustedes saben Los estereos traen corriente directa y corriente de switch Que son estos El cable amarillo es corriente directa Es decir, que todo el tiempo debe de estarle llegando corriente Y el cable rojo es corriente de switch Es decir, la corriente que solamente le va a llegar cuando abras el switch El problema es el siguiente Y es lo que hacen muchos Que quieren conectar su estereo a corriente de switch Es decir, quieren que se apague Cuando cierren el switch Pero lo que hacen es juntar los dos cables Tanto el cable de corriente directa Como el cable de corriente de switch Y ponerlos únicamente los dos Como pueden ver aquí A la corriente de switch Vuelvo a explicar Se supone que estos dos deberían de estar separados Pero muchos cometen este error Estos dos cables los ponen juntos a la corriente de switch ¿Qué es lo que hay que hacer? Es muy sencillo El cable rojo lo vamos a dejar a corriente de switch Y el cable amarillo lo vamos a conectar a corriente directa Como pueden ver aquí Aquí están los dos cables Entonces yo lo que voy a hacer Es cortar Vamos a dejar solamente el cable rojo A corriente de switch Vamos a volver a conectarlo ahí Y el cable amarillo del estéreo Lo vamos a conectar a corriente directa En este caso En el carro en el que lo estoy instalando El cable es este Este es el cable de corriente directa Este cable como les comentaba Debe de tener siempre corriente Voy a pelarlo un poco más Este cable es esencial Porque es el que guarda la memoria Por así decirlo Del estéreo No pasa nada Los estéreos están hechos para que No consuman demasiada corriente Y no hay ningún problema De que se les vaya a bajar la batería Esto es normal En todos los estéreos se hace así Solamente vamos a conectarlo Ahí ya lo tengo conectado Como pueden ver Ya está mi cable De corriente de switch Aquí Y ya está mi cable De corriente directa Vamos a probarlo Vamos a hacer exactamente La misma prueba Voy a abrir el switch Mi estéreo prende Vamos a ponerlo en el radio Igual vamos a buscar Una estación X A ver creo que ahí no se ve muy bien Ahí se va un poquito mejor Vamos a dejarlo a un volumen del 4 Voy a cerrar el switch Se apaga mi estéreo Voy a abrirlo Y como pueden ver Recuerda en que función se queda Y el volumen ¿Vale? Con esto se van a quitar Esa molestia De que el estéreo Se esté reiniciando Cada que cierren el switch Con esto como les comentaba No se va a bajar la batería No va a haber ningún problema Bueno a menos que el estéreo Sea tal vez de marcas chafas Por así decirlo O marcas económicas Algunos tienen este problema Pero en la gran mayoría No es así Cuando son estéreos de marca Kingwood, Payone, Alpine No hay ningún problema con esto Así es que espero Y con esto hayan podido solucionar Ese problema tan molesto Ya saben Cualquier duda, pregunta Pueden dejármela aquí abajo En los comentarios No voy a voltearla ahorita La cámara es a mí Porque estoy sudando demasiado No sé cómo estén en su estado Por ahí pueden dejármela igual También en los comentarios Y pues eso es todo Los esperamos en el próximo video Y pues eso es todo